¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Plantas Contra Zombies, primera versión, temporada 2, modalidad, ahora pasamos a una nueva modalidad chicos. Ya completamos los minijuegos, todos los minijuegos están completados, ¿y qué les parece si nos vamos a un puzzle? ¿Será que sí el último batallón? Pues sí, vámonos a un puzzle, el último batallón, día número 1, a ver qué nos depara el destino. ¡Anda! ¿Qué? Es que no hay sol, tampoco girasoles, vaya, afortunadamente tienes algunas reservas, yo también elegí algunas plantas para defender tu casa. Creo que mejor te dejo a solas con esto. ¡Hasta la victoria! Uy, pues miren, vamos a ver, no sé a qué eso les esté refiriendo. No, pues no, no, pues no. Ok chicos, pues vamos a ver, tenemos que planear nuestra defensa. Yo le tiré a pum, 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 y luego pum, 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 no, 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 ay, no lo puedo quitar, no, no lo puedo quitar chicos, ni modo, vamos a ver, comencemos. Vale, ahí vienen todos. Según yo ese equipo está súper chingón. Según yo, eh, no estoy... Según yo... Perdón, perdón, eh. Bien, capítulo número 1, para los que apenas acaban de sintonizarnos. Modalidad, eh, puzzle, el último batallón. Vamos a ver. Vale, vale, seguimos avanzando. Hasta ahorita nada más han llegado al segundo cuadro, a la segunda columna. Pero de fila todavía, hijo de Dios. Necesitamos quitar. Ese va a llegar más adelante, ¿verdad? No creo que llegue o sí, no. Se queda al cuarto. Ok, entonces los zombies de la garrocha llegan hasta la cuarta columna. Y los otros zombies hasta la segunda y hasta ahí. A ver, vamos a ver. Vale, vale, vale. A ver, ese le va a dar directamente con la garrocha hasta el segundo. No, todos son del segundo. Pero nada más hay que esperar un poco, ¿vale? Ahí estamos, lo quitamos de encima. Vale, vale, vale. Continuamos, seguimos. De hecho, tenemos ahí un mazo. Por si las moscas... No creo que la utilicemos, pero por si acaso, ¿no? Vámonos. Ahí están más solecitos. ¿Se viene la segunda bandera? Válgame el señor. Ok. Mientras que no hay zombies, podrás vender las plantas por su valor total de sol. Las plantas dañadas no pueden venderse. Ok. Bien, chicos. Pues, miren, voy a vender esta, esta, esta y esta. Al cabo, no están dañadas. Sin embargo, sí voy a colocar más de estas. A ver si me deja, este... Más adelante poner más. Y vamos a continuar con la masacre, chicos. Vale, crecemos un poquito más. Como que retrocedemos y avanzamos, ¿no? Un paso atrás es dos pasos hacia adelante. Vale, 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 vale. Ya hasta el segundo llega el de la garrocha. Inclusive... Bueno, ahorita, ahorita porque nada más tengo... Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y me quedaría un lugar sin nada. Entonces, ahorita... Ah, vemos cómo nos va. Ya vieron. Vamos, 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 vamos. No sé cuántos masacres sean, pero... Espero no sean tantas. Porque creo que hay uno infinito, ¿no? No sé si alcancé a leer bien. Pero creo que hay uno que es como infinito. Pero no estoy tan seguro. Ahorita lo veremos. Al finalizar este... Vale, 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 vale. Seguimos avanzando. Tocamos las moneditas. Nos vienen súper mega bien. Vale, vienen los del conito. Así de, thank you, next. Bye. Ahora sí. Vamos a ver el de la garrocha cuánto aguanta. No. Sí, hasta el segundo ahorita ya es más... Más padre. Vale, tenemos... Ahí ya nos dieron un poco más. Ok, se viene con balde en la cabeza. Entonces yo creo que aquí, chicos, sí voy a hacer mi jugada. Ahí estamos. Y continuamos. Poco a poquito, suave, suavecito, chicos. Utilizaría a... Lanzaguisante de hielo. Pero ahorita no nos está conviniendo. Vale, que no avance más de dos. Tres. No vamos a darle chance tres. Para que no se sienta tan mal. Vale, ahí estamos. Seguimos, seguimos. No sé cuántas banderas son, chicos. Espero no se tarde tanto. Porque va a durar más el video de lo normal. Entonces vamos a ver aquí otra monedita. Una monedita, perdón. Mientras voy tomando agua, chicos. Mientras disfruto de... El espectáculo. Ay, las monedas, las monedas se me van. Ya casi se me iban, chicos. Está muy bien. Tomar agua. Tomen agua, chicos. Tomen agua. Y aparte me está dando sueño. No me quiero quedar dormido jugando. Ahora sí. Se viene, se viene. Vale. Uy, este apenas se pisó, ¿eh? Ahí estamos. Pum, 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 pum. Y concluiríamos... Ahí. Tres banderas. Ok. Vamos bien. Se vuelve a repetir los mismos. Changos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Continuamos con la masacre así. Así, chicos. Vamos bien. Yo creo que para el que sigue, sí voy a vender plantitas. Necesito dos, cuatro, seis, ocho, diez. Necesito por lo menos mil. Mil solecitos. Para poder volver a colocar más... ¿Cómo se llaman estos? Ay, no me acuerdo cómo se llaman las bipetidoras. No. Sí, ¿no? Creo que son las bipetidoras. Bueno, los lanzaguisantes estos de dos. ¿Para qué nos quemamos el coco, chicos? No, no es cierto. No, pero ahorita, chicos, ¿cómo se llaman? Es que los confundo porque tienen como metrallero... Como nombres de... De... Como de ahí... De armas. Vamos a ver. Aquí sí no la puede liar, ¿eh, chicos? Aquí sí no la puede liar. Es que sí le toca a los dos. Órale, no sabía eso, ¿eh? Vale, 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 vale. Bien, nadie se ha acercado todavía. Entonces vamos bien, aparentemente. Les digo, no sé cuántas banderas sean. Esa es la tercera, ¿no? O no, esta es la cuarta. Estamos en la cuarta bandera. Ay, perdón, chicos. Es que ahorita con el gimnasio he quedado todo así... Todo bien cansado. Ay, no. Si les confieso... Ah, se me lengua la traba. Este, si les confieso que... Ahí estaba editando el video de Minecraft. Y yo así de... Ay, ya quiero acabar. Cuarta bandera completada. Todavía nos falta. Uy, no, el futbolista. Dos, cuatro, seis, ocho. No, me faltaría uno. Ay, no, 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 no. Vamos a darle que sea lo que Dios quiera, chicos. Rézele a todos los santos. Porque este puede ser nuestro final. Bueno, no es final del todo. Pero vamos a tener que volver a pasar, ¿verdad? Pero ahorita... Se vienen con todo, ¿eh, chicos? Vamos, corre, 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 corre. Ahorita vemos, ahorita vemos, chicos. Hay que quitarnos los del balde, los del cono y los de la garrocha, ¿eh, chicos? Porque si se vienen los estos de los futbolistas americanos, nos va a ir en feria. Ah, entonces les decía, este... Ayer me estaba muriendo de sueño, dije, ah... Y es que les digo que el editar Minecraft se me complica un poco más. Porque durante el video, pues, les platico cosas. Y luego me quedo callado, entonces... Tengo que buscar esas partes donde... Pues les estoy platicando, donde estamos hablando y así. Miren, ese casi llega, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Y, este, entonces por eso les decía que ya me sentía así todo cansado. Y sí me dormí temprano, pero ahorita creo que voy a empezar a sentirme todavía más cansado, chicos. Pero lo importante es que vamos a mejorar. O sea, vamos a estar bien. Ok, lo que también podría plantar, chicos, es la planta carnívora. Puede ser, puede ser, chicos. Porque al final de cuentas no todos los zombies llegan. Y los estos, los futbolistas o... Los de fútbol americano, sí llegan. O sea, es más probable que lleguen los... Ah, ¿no? Ah, ok, bueno. Pero nos hizo pensar, ¿no? Por lo menos nos... Nos hizo dudar y pensar de esta parte. Pero bueno, chicos. Hemos completado el último batallón de puzle. Seguiría a rompejarrona, ¿no? ¿Ya está? Ay, alguien nos hacía falta. Digo, todavía falta el del último batallón de los paquetes, pero... Bueno, eso ya lo vamos a ver. Seguimos con modalidad puzle. Y en el siguiente capítulo también vamos a ver modalidad puzle. Y vamos a comprar los paquetes. Pero necesito juntar dinerito, chicos. Porque no tengo mucho. Pero bueno, chicos. Ahora sí, me despido. Regálenme un super mega like. Es completamente gratis. En los comentarios, sugerencias, recomendaciones. Los estaré leyendo. Gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal. Entonces, ahora sí, chicos. Me despido. Y sin más que agregar y decir. Nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, amigos. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!